Pero yo preguntaría a todos, ¿debemos de confiar en las encuestas? ¿Son un instrumento hoy verdaderamente importante? También sabiendo que estamos expuestos a probablemente muchas encuestas. ¿Tú qué opinas? No, definitivamente las encuestas han fallado en diferentes momentos. En el caso de Margarita González Arabia me parece que es digno de resaltar el hecho de cómo ha crecido en pocos meses. Porque yo creo que el año pasado realmente no aparecía, no estaba en el imaginario que fuera a competir. Yo para decirlo como con claridad, el trienio pasado cuando ganó Antonio Villalobos Adán como candidato suplente, que en realidad no concursó, no hizo campaña. Dependiendo de ser el último. No hizo campaña. Yo en ese tiempo, antes y después, Pedro, lo recordás, decía, si hubieran puesto una piedra como candidato de Morena, ganaba la alcaldía de Cuernavaca. Que por cierto, Sochil tiene un excelente promotor de campaña, el mejor del país, se llama Andrés Manuel López Obrador, que es el que la está poniendo en la agenda prácticamente todos los días. Siete días seguidos hoy, pero lo mencionó diez meses. Todos los días, ¿no? Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Panorama 360, un programa donde hablamos, discutimos y sobre todo intercambiamos puntos de vista con tres experimentados periodistas que esta noche me acompañan. Para mí, la verdad, me siento muy contento, porque en esta mesa de eso se trata, con toda libertad hablar, exponer temas y construir información alrededor del punto de vista de cada quien. Hoy tenemos a Michelle Onofre, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte una vez más. El gusto es mío, Samuel. Muy contenta ya de estar en esta semana, con muchos temas que siguen en la efervescencia política de estos tiempos, entonces ya los iremos desglosando. Héctor, Raúl, buenas noches. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Michelle, Pedro, saludos también a la audiencia. Pues igual muy contento de estar nuevamente participando con ustedes, platicando con ustedes. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, por supuesto, por estar en esta mesa con ustedes. Y el llamado de siempre a que nos ayuden a compartir y a opinar. Claro que sí. Y un saludo también a la distancia a Jesús, que no nos puede acompañar esta noche, pero un saludo de todos aquí en esta mesa y el equipo. Y bien, esta noche vamos a hablar de un tema y seguiremos hablando, porque creo que de alguna forma la agenda, la conversación y lo que hoy día a día, seguramente en muchas mesas se habla, es de estas revelaciones, destapes o este ambiente ya 12 meses antes. Electoral. 12 meses antes, pero ya es electoral. Creo que para otra mesa sería bueno discutir este tema de qué se puede, qué no se puede, si la ley debería ser modificada. Pero hoy estamos en una realidad donde se habla mucho de quiénes serán o quiénes están compitiendo para ser los candidatos. Michelle, yo empezaría con la pregunta. ¿Qué es lo que vemos hoy? ¿Cómo vemos en Morelos? ¿Quién está levantando la mano? ¿Cómo vemos estos destapes? Me parece que lo estamos viendo con un enfoque de qué es lo que va a pasar a nivel nacional para que entonces tengamos más claridad en los nueve estados en donde va a haber elecciones el próximo año. Y entre los cuales está el estado de Morelos, parte de los estados del centro además, en donde todo pareciera que ya están destapados y destapadas, al menos en lo que corresponde a las corcholatas, si vamos a emplear este mismo término, en el estado de Morelos. Hemos observado durante las últimas semanas que hay cada vez más voces que de repente los empezamos a ver ya, no solamente en espectaculares, como ya desde hace varios meses ocurría, sino ya en otras entrevistas, entrevistas con un enfoque en el que si bien algunos se mantienen todavía en el puesto en donde se habían desempeñado durante los últimos años, pues muy claramente ya están hablando acerca de proyectos. O diríamos en términos de Marcelo Ebrard, que lo vamos a ver más adelante, de sueños que tendrían para el estado de Morelos. Las personas que todo parece indicar van a pelear ser las coordinadoras de la defensa del voto por la cuarta transformación. Que ahí hablando del tema de Morena, donde vemos, ¿podríamos hablar que hay alguien que se haya despuntado? ¿Cómo vemos ese escenario? Yo hablando específicamente de Morena, Héctor Raúl. Gracias, Sam. Yo coincido con Michelle en el sentido de que también la designación o la selección del candidato, por supuesto que teóricamente estará basado en una serie de encuestas, por lo menos en lo que se ha adelantado, aún no hay acuerdo local, aunque todo parece indicar que se replicará el ejercicio nacional. Yo considero que este proceso va a estar mucho, muy en función de la selección del candidato o candidata o precandidato o precandidata, depende del concepto jurídico que se quiera aplicar, la corcholata federal de Morena. Incluso creo que por eso los tiempos que se han anunciado es que en Morelos el proceso iniciará luego de que se dé a conocer los resultados de la encuesta. ¿Qué en septiembre se ha de conocer los resultados? Y allí arrancan los procesos locales, o por lo menos el de Morelos. ¿Cuántas días para que lleguemos al 6 de septiembre? Pero la participación, muchos desdeñan a Morelos, porque Morelos es pequeñito y que no participa, que no cuenta en la estrategia nacional. Sin embargo, me parece que ya esto que estamos viendo de que abiertamente algunas de las corcholatas locales ya se decanten pública y abiertamente por una o uno de las corcholatas federales, ya está hablando del impulso, también se podría hablar de la necesidad de quienes están promoviendo estos ejercicios de sumar alianzas locales, lo cual también es un volado para quien las acepte en lo local, porque si no queda esa corcholata, pues habrá que asumir las consecuencias. Entonces, yo no creo que haya un despunte todavía, porque todavía no hay un ejercicio claro, todavía no se define el candidato de la corcholata federal. Entonces, yo creo que todavía no hay una contundencia en quien yo creo que todavía la moneda en Morelos está en el aire. ¿Con chidez, Pedro? Yo creo que ya hay evaluaciones internas que nos dicen quiénes están tomando, quiénes están en serio compitiendo y quiénes están descartando en el trayecto. Sin ánimo de aburrir a quien nos ven, y solamente quiero dar contexto. En 1980, después de que, más o menos 84, me parece que es cuando toma posesión López Portillo, viene de un PRI súper desacreditado. Además, una elección tan poco creíble que no tuvo oposición. Es decir, es el primer candidato, creo que es candidato único en una elección donde él es el candidato único. El PRI es el único que va a las urnas a competir con nadie. Y había una necesidad enorme de legitimar esa elección. Hubo quien sí pensaba en su gabinete, porque traía un gabinete de churumbeles que les decían puros nacidos en España y que venían aquí a hacer gobierno en México. Alguien sí sabía de lo que estaban hablando y utilizaron una herramienta que los empresarios siempre han utilizado desde hace, me parece, en aquel entonces, desde el 40, 50, se estaba utilizando que son las encuestas. Hoy, tan conocidas encuestas. ¿Para qué lo utilizaban los empresarios? Para saber de qué color querían la Coca-Cola, qué colores le gustaban en los envases, cómo le gustaban las presentaciones, qué impacto tenía cierto sabor en la población. Todo eso lo medían y le servía para saber el gusto de sus clientes. Lo utilizaron para construir un discurso político que se daría en la toma de posesión de López Portillo. Así entendieron que lo principal para la gente en ese momento era defender el nacionalismo. Lo defienden con este famoso discurso de la defensa del pez. Defenderé como un perro el peso. Fue un 80% de aprobación y logran de alguna manera permitir que se siente en la silla de manera legítima. Creo que a partir de ahí los políticos se empezaron a dar cuenta que era necesario estar haciendo estas encuestas. Yo no creo que, como hoy dicen, se vaya a utilizar una encuesta nada más a modo. Creo que sí va a ser un ejercicio serio y creo que en este momento ya hay un primer corte de las, de las, de estas evaluaciones internas que se están haciendo. Y yo creo que incluso los rumores que hemos escuchado en el último mes respecto a lo que está pasando en el Estado parten fundamentalmente justamente de eso. De que hay en los candidatos oficiales quienes no están despuntando y que de plano en algún momento les van a decir muchas gracias por participar pero necesitamos a los que tengan nivel de competitividad. Hay dos mujeres en el caso de Lucía Mesa y Margarita que están tomando la delantera. Son dos, tres puntos por encima de los candidatos oficiales. Pues nada, me parece que a esta altura cuando estamos por, a un espacio de 50, menos de 50 días de llegar al 6 de septiembre me parece que todavía es como muy prematuro porque además faltaría del 6 de septiembre que otra fecha se dan para poder hacer su campaña. Habría que jugar con esos términos pero en total son nueve. Lo que sorprende y según una encuesta que me filtraron que tengo, mi fuente es bastante seria, entiendo que aparecen dos nombres que llaman la atención porque ni han dicho que quieren pero en la evaluación aparecen. Uno es el alcalde de Cuautla, Rodrigo Barredondo y el otro es el de Sandra Naya que a pesar de que ha tenido una actividad bastante pública, muy movida dentro del gabinete. Bueno, pero ella ya dijo que quiere. Ya es destapada. Ya se destapó. Aunque no ha puesto esta cantidad de espectaculares, de revista, no ha hecho absolutamente nada y a pesar de ello aparece con un porcentaje bastante interesante incluso por encima de cualquiera de los candidatos oficiales que están en este momento jugando. Yo creo que también habrá que pensar que en los próximos días le van a echar toda la carne al asador. Víctor es el candidato hombre de esta interna, Víctor Mercado, que más puntos tiene o que más digamos más aceptación tiene, pero pues tendría que ponerse al día para poder alcanzar que no son muchos puntos pero tomando en consideración que ya ha hecho, él sí se ha promocionado, él sí se ha estado viendo en las calles. En esta lógica de encuestas porque pones en la mesa datos, esta revelación, esta filtración que te han compartido pero yo preguntaría a todos ¿debemos de confiar en las encuestas? ¿Son un instrumento hoy verdaderamente importante también sabiendo que estamos expuestos a probablemente muchas encuestas? ¿Qué opinas? No, definitivamente las encuestas pues han fallado en diferentes momentos yo me caería con la primera parte en donde Pedro hacía el énfasis sobre la legitimidad que tiene que ir tomando quienes van a encabezar pues en este caso lo que ellos llaman la defensa de la 4T en ese sentido yo vería que aquí en cuanto a los nombres que se han estado manejando en el estado de Morelos se mencionaba hace un rato a dos mujeres específicamente Margarita González Arabia y Lucy Mesa en el caso de Margarita González Arabia me parece que es digno de resaltar el hecho de cómo ha crecido en pocos meses porque yo creo que el año pasado realmente no aparecía no estaba en el imaginario que fuera a competir aunque el día en el que el presidente de la república hace su presentación sobre la lotería nacional que la invita pocas veces yo creo que hemos escuchado al presidente pues hablar de la manera en la que lo hizo de alguien hablando acerca de una amistad con una serie de elogios de una persona de ideales y todo eso creo que ahí se empezó a poner el foco pero definitivamente ya cuando empezamos a ver una cantidad de publicidad entonces quedó muy claro que podría ser una de las que estuviera aspirando y en el caso de Lucy Mesa que pues es natural la aspiración toda vez que pues ha pasado prácticamente por todos los cargos y que además pues sí aparece constantemente porque a lo mejor ha tenido trabajo con ciertos sectores sin embargo yo mencionaba en la ocasión anterior en la que estuvimos platicando sobre este tema que parecía que estaba la apuesta porque hubiera un acuerdo desde Palacio Nacional más allá de las encuestas que dijera tiene que ser esta persona o podría ser por esta persona pareciera por la cercanía natural que mencionaba hace un momento que se podría dar en el caso de Margarita pero en cuanto a Lucy Mesa pues una de las principales cosas que se leía es que pudiera llegar a partir de acuerdos con Ricardo Monreal Ricardo Monreal que es una de las corcholatas nacionales y que ese tema pues ya durante esa semana se cayó totalmente porque ella salió a decir que es la coordinadora de los trabajos de Claudia Sheinbaum en el estado de Morelos aquí yo observo que pues hay y por la tarde la desmintieron es que se autonombró se autonombró la coordinadora el punto es que cuando usas la palabra coordinadora pues es prácticamente que tú eres la próxima candidata entonces hay un problema exactamente hay un problema de palabras y en esta en este falta esta ausencia de tomar las riendas de la dirigencia de Morena yo creo que mucho de lo que ha afectado de la comunicación entre el electorado y Morena es que la dirigencia la actual dirigencia que ha reconocido el propio Mario Delgado que encabeza Ulises no ha tomado el control serio que entiendo que en ningún estado ha sido están esperando un poco lo que se mencionaba al principio yo creo que en algunos estados sí se han tomado las riendas por lo menos de decir nosotros estamos haciendo esto en el ámbito local y creo que aquí el problema es que tienen un enemigo interno que además es un enemigo traidor porque ese enemigo le entregó el Congreso a la oposición y entonces no se puede permitir esta dirigencia de Morena esta ambigüedad esta lejanía de comunicación entre ellos como partido y el electorado y creo que eso ha contribuido a que haya justamente esta confusión entre los cargos llegan los adoradores del sol permanente y la transformación permanente de Andrés Manuel y hacen nombramientos y entonces el electorado se confunde cree que esa es la auténtica estructura de Morena llegan otros con otras estructuras y así ahora estamos empezando a ver apenas que está apareciendo la estructura real tratando de establecer esta comunicación seria entre el electorado los militantes y la dirigencia estatal ahondando en lo que comentaba Michelle coinciden y se ha también hablado que en Morelos es muy probable por la coyuntura que va a haber elecciones en nueve estados que a Morelos le tocará que sea mujer por un tema de principio de paridad coinciden en que en Morelos lo más probable es que sea mujer y coinciden en este tema esa es una de las falacias que se han dicho en este proceso interno y desde hace mucho se ha venido sosteniendo y por eso coinciden con el posicionamiento de Michelle donde hay dos candidatas o dos precandidatas o como se tengan que llamar que hoy parecieran abanderarla o más bien estar adelantadas en la posibilidad las encuestas las ponen yo con las personas que he hablado de los equipos de campaña de diferentes aspirantes en Morena hombres coinciden contundentemente en que una de ellas en que Lucy Mesa va arriba en las encuestas y a ver que Lucía Mesa va arriba de las encuestas normalmente me dicen yo voy en segundo voy en tercero pero invariablemente colocan a Lucy Mesa en el primer lugar yo no me confiaría uno porque yo no confío en Morena como en general pero yo no confiaría ni en las encuestas como tal ni en que sea el mecanismo realmente que van a utilizar para para designar candidatos y en consecuencia pues tampoco es garantía ir hasta arriba en las encuestas porque insisto lo hemos visto en otras entidades con estas decisiones que toma Morena la cercanía con el presidente que también hacía alusión ese es otro elemento me parece un elemento una variable de la fórmula muy importante que cercanía está con el presidente no a lo mejor Lucy Mesa va en primer lugar en las encuestas pero a lo mejor Margarita tiene una cercanía mayor y aprecio y afecto con el presidente pidiendo licencia como senadora que eso pienso yo que en caso de no ser la elegida puede regresar si porque es un cargo de la elección popular a diferencia de los nombramientos de los donde si hay una renuncia y pareciera que tiene en el senado además además ella tiene garantizado ese tema muy importante el cual puede ser la negociación los ofrecimientos para que algunos de las personas que hoy levantan la mano declinen y creo que en el caso de los que son o han estado en alguna posición donde tienen equipos pequeños pues puede ser más sencillo negociar que en el caso de cuando se tiene una estructura como ocurre en gobierno del estado que han levantado la mano se han destapado por parte de Morena entiendo que solamente estas dos mujeres Lucía Mesa ha pedido una licencia como senadora y Margarita ha renunciado pero ningún otro es que como no hay reglas escritas en el caso local incluso nacional hasta que se llegó al acuerdo pero como está tan adelantado el proceso como está tan ilegal el proceso tan contaminado tan arbitrario tan hecho sobre las rodillas este proceso interno de Morena que es lo que se les ocurra a los candidatos o a los aspirantes es lo que se pone en papel para hacerlo regla lo cual está de manera individual lo cual no forma parte de lo que establece la constitución ni en los tiempos ni en nada el tema el tema que Santiago Krill se mantenga en el senado o sea eso me parece todavía más desasciado pero si uno inicia el proceso electoral digamos ¿por qué tendrían que renunciar si la constitución dice? porque ella incluso tiene que reunir a 150 mil firmas y no es lo mismo hacerlo con una estructura del senado no es ilegal incluso candidatos hombres en Morelos han pronunciado insistentemente en entrevistas diciendo que qué facultad tiene alguna candidata quien lo mencione para pedir que el resto renuncie ¿por? porque incluso las leyes permiten permanecer en el cargo o regresar incluso es una falacia que el Morelos va a ser mujer es una falacia y creo que la utilizan únicamente para orientar a la militancia o quienes vayan a tomar la decisión va a ser va a ser mujer y ya está dicho ¿por qué? ¿por qué? ¿quiénes van a competir? ¿qué estados van a estar en juego? Ciudad de México Chiapas Guanajuato Jalisco Morelos Puebla Tabasco Veracruz y Yucatán y no se necesita ser sabio para entender esto Morena no va a ganar Guanajuato no va a ganar Jalisco y no va a ganar Yucatán son tres bueno Jalisco yo creo que todavía se va a estar observando muchos cambios se dice que el problema es Lomeli ¿no? son tres pues es que en este momento habría ventaja de Morena van a mandar a sacrificables si no hay alianza está claro la dirigencia va a mandar a sacrificables en estos tres estados ¿por qué? el partido más feminista de la historia digo el partido más feminista de la historia ¿no? ¿cómo crees? No Morena no es para nada feminista ni tampoco el PG ha sido un defensor del feminismo digo les negó la posibilidad de la legalización del aborto todo el tiempo que estuvo les pone vayas cada que se presentan en Palacio además está teniendo un choque con las feministas bastante bastante grueso antes de la pandemia era el principal reto del gobierno federal sí sí, sí, claro yo creo que hay un problema sin duda en el discurso del presidente cuando se refiere a los movimientos feministas pero en términos reales de la política que estamos viendo hoy de las posiciones que tiene Morena hoy 11 fueron de mujeres y 9 fueron de hombres en gubernaturas entonces si el cómo se va inclinando la balanza te habla que más allá de las ideas que pueda tener el presidente exactamente pues en política sí se ha ido partiendo todo esto y hoy tiene dos secretarios de gobernación no habíamos tenido una en la historia y hoy van dos en el caso de Olga y ahora Luisa Marín pero es una falacia entonces yo creo que no yo creo que que va a ser mujer en Morelos yo creo que yo creo que que están jugando con un elemento que efectivamente a la hora de que se pongan los nombres sobre la mesa la dirigencia va a tomar una decisión la dirigencia nacional sobre a quien pone en cada lugar para poder ganar los donde hay competitividad Morelos es uno de los estados donde va con el 63% de aprobación en el electorado Morena elige una candidata mujer cualquiera de estas dos que podría ser perfectamente candidata a la gubernatura y la oposición agrupada en un frente fuerte nombra a un hombre como candidato la ideología y la postura del electorado morelense porque se va a decantar va a tomar en cuenta realmente la marca va a tomar en cuenta la trayectoria política de cada quien o va a tomar en cuenta a la hora de estar en la soledad frente a la boleta y en la urna en la mampara va a decantarse por hombre o mujer yo creo que son elementos que van más allá de una estrategia individual de un partido depende todo del contexto acuérdate que los candidatos se ponen también en función del adversario ahora yo creo que aquí nada más lo que comentaba Pedro 63% de aprobación cuando hablamos del gobierno federal no hablando del gobierno de la marca pero creo que Morelos también hablando específicamente de Cuernavaca ya ha demostrado la población poder alternancia donde vemos que el candidato de Morena en el trienio pasado Arguelles claramente no ganó a pesar de tener toda esta del alcalde morenista Villalobos Adán también o sea no solamente fue una alternancia en función del candidato sino del que se iba ¿no? sí eso es un me queda claro y lo decía Michelle la semana pasada esta capacidad que tiene Cuernavaca o Morelos en general ¿no? de la alternancia pero juega el papel la relevancia que tiene Morena con este porcentaje de aprobación en general como tal el presidente va a jugar yo diría más fuertemente que cualquier otro presidente en la historia va a incidir más en la elección el avance en algunos rubros como es la economía lo van a posicionar digo el tema es la seguridad pero el retroceso es en seguridad pero en los demás temas hay una aceptación por parte de la población ¿no? por lo menos de este segmento de este gran segmento que son su cliente yo para decirlo como con claridad el trienio pasado cuando ganó Antonio Villalobos Adán como candidato suplente que en realidad no concursó digamos no hizo campaña yo en ese tiempo antes y después Pedro lo recordas decía si hubieran puesto una piedra como candidato de Morena ganaba la alcaldía de Cuernavaca esta piedra ese escenario yo ya no lo veo en Morelos y en Cuernavaca como tal ¿no? o sea si ganó si no ganó también Arguelles pues fue por esta dinámica también hubo temas al interior de la campaña de Arguelles de la dirigencia de Morena hubo diferencias por quien se ponía los rabines le hicieron le hicieron la contracampaña la gente izquierda de esta izquierda original y por eso yo siempre pongo en la mesa que Pedro lo descarta lo descartan en general en esta mesa pero no van a quedar contentos necesariamente en el proceso de selección interno de Morena y ese va a ser otro elemento que ahorita no podemos analizar porque desconocemos pero seguramente después del proceso local estaremos analizando si Fulano o Perengano salen a buscar una candidatura distinta a las siglas de Morena que ya se ha comentado en esta mesa y creo que digo a manera de cierre esta primera parte en términos de las corcholatas llamémoslas así en el estado es que empezamos a ver pero pareciera que hoy empieza a ser ya el momento decisivo con los tiempos cada vez más cerca y las definiciones llegan y las definiciones llegan pero hoy bueno se ha comentado esta posible falacia de que no es mujer o esta mujeres que tienen esta cercanía con el presidente que algunas ya han pedido licencia renuncia pero bueno estamos viviendo y cada vez más inmersos y lo seguiremos conversando yo solamente precisar creo que todos los aspirantes según la medición que me hicieron llegar están entre el 8 y el 12% es decir en esa franja estarían los 9 aspirantes y me parece que no está dado nada para nadie en ese en ese en ese contexto porque además hay un 19% de indecisos entonces es muy grande muy alta la cantidad de indecisos en este momento y habría que esperar como a partir de las tres semanas o dos semanas previas al 6 de septiembre se empiezan a ubicar y ver cuánto espacio les van a dar de tiempo a partir del 6 de septiembre el tema termina pero a nivel nacional ya vimos a las corcholatas de oposición organizándose y tomando acuerdos y caminando y avanzando en Morelos no hemos visto absolutamente nada ningún pronunciamiento ningún dirigente bueno pero no hemos visto reuniones donde estén sentados ya platicando en la agenda a mí me tocó entrevistar tanto al presidente del PAN como al presidente del PRI PAN Cuernavaca PRI a nivel estatal y sí coincidieron en que va a haber alianza y ya están empezando a organizar sus foros aún así parece lejano todavía que podemos tener definiciones atrás de Morena y sobre todo haría el énfasis sobre el hecho de que necesitamos que el voto sea razonado en el Estado definitivamente hoy la figura del presidente entonces pareciera que todos quieren asimilarse y decir que nos parecemos pero cuidado definitivamente eso puede ser algo para contrarrestar lo que dice Héctor Raúl respecto a que si pones un gato gana yo creo que estamos en la misma tesitura si pones un gato un perro una piedra o lo que sea bajo las islas de Morena va a ganar ¿por qué? porque el PRI llega con un 50% de desaprobación del electorado ¿tú consideras que se pueden arruñar huellas de que otro gobernador en Morena gana? yo creo que si no lo que tienen que cuidar es el conflicto interno totalmente porque en la pasada elección pero vamos allá del peso de la marca justo eso eso es lo que yo voy a decir decía Michel el tema del voto razonado me parece que en Cuernavaca razonamos muchísimo el voto para votar por Uriostegui y ahí están los resultados falta definir qué candidato va a poner la oposición o por lo menos quiénes van a destacar no así como a nivel nacional quiénes van a ser los posibles candidatos ya certeros o sea de ellos quiénes podría salir el candidato definitivo entre Ángel García Yañas Agustín Alonso José Luis Uriostegui el presidente del congreso que siempre se me da su nombre Paco Sánchez y ese porcentaje de indecisos seguramente se va a decantar una parte una vez que la oposición muestre sus cartas la oposición no ha mostrado sus cartas en Morelos porque está esperando los resultados del proceso interno de Morena para ver que pesca porque gana más con un candidato descartado de Morena que con un candidato emanado de sus filas muy interesante yo creo que es muy buen punto para decías hace un momento algo que quizá pasa desapercibido pero creo que es importante decías si en Morelos la candidata ya en la boleta es mujer la oposición podría poner un hombre y entonces la elección podría parecer también jugar este elemento o esta variable de género de quizá una sociedad machista y en ese sentido yo ya abriría el siguiente tema la elección federal este mismo comportamiento se ha hablado bueno que Claudia estaba liderando las encuestas hoy vemos una irrupción de Xochitl quizá hace pocas semanas no estaban se hablaba que iba por la Ciudad de México pero coinciden en que Claudia está ganando las encuestas coinciden en que Claudia con Xochitl en ese enfrentamiento de dos mujeres le daría posibilidades a la oposición tú como ves esa posible contienda entre dos mujeres para la presidencia bueno el hecho de que pueda ser Claudia hace entonces que la oposición deba llevar también a una mujer primero yo creo que en el caso de Claudia Sheinbaum pues es muy claro que va arriba que está liderando todas las encuestas y esto se empieza a observar y me regresaré un poco al estado de Morelos cuando vino Claudia todo el mundo se quiso parar al lado de ella todo el mundo quiso hacer eventos multitudinarios se separaron al lado de ella sí por supuesto también ahí están y en el caso de Marcelo Ebrard que vino la semana pasada lo que significa eso lo que sea que signifique no claro yo creo que su equipo cometió muchos errores creo que cometieron más errores en la visita de Claudia que en la visita de Brad en la visita de Brad fue muy populachero un discurso bastante venían incluso de celebrar este evento en el Zócalo de la Ciudad de México claro del quinto aniversario del triunfo en fin venían de se amalgamó perfectamente con la circunstancia nacional y cuidó mucho quien se le acercaba quien no se le acercaba creo que cometió un error muy grande la gente que le preparó la visita a Claudia porque se reunió con un cacique con un cacique de los cañeros una ley que además debería de ser considerada anticonstitucional la ley de la ley cañera porque no permite la libre asociación porque no está democratizado como ya lo es que los indicamos la unión la unión de productores cañeros y porque llevamos a un tipo que lleva 20 o 30 años repitiendo en la dirigencia el candidato del PRI hace gobernador y además que se ha querido incrustar hace poco pronunció un discurso Adán en este recorrido que está haciendo por el país que me parece muy importante rescatarlo porque dice que van a poner candados van a ser especialmente meticulosos para que los caciques del país no se vuelvan a incrustar en las piendas de Morena y exactamente a lo que voy es eso que muchos de estos caciques indeseables que con los contra los que peleó durante mucho tiempo Morena y todos los partidos en la izquierda oye los estamos viendo son caciques pero financian campaña y tienen el dinero ven a Claudia dice Mish que si ve a Claudia arriba en las encuestas coinciden en que será Claudia yo si creo que está arriba pero yo si hay que ver las encuestas pero yo también me baso mucho en la percepción de lo que siento en la visita que tuvo Morelos ella, Marcelo habrá que esperar las visitas de los demás Noronha ha venido muy seguido pero yo veo que a Claudia viene hacia abajo no llena no inunda no contagia no es empática no hace vibrar yo creo que ya creció lo que tenía que crecer la campaña y fue un gran error para ellos el hecho de haber aventado la campaña con tanto tiempo de anticipación y rompe Xochitl aunque todavía no es el aspirante y demás que por cierto Xochitl tiene un excelente promotor de campaña el mejor del país se llama Andrés Manuel López Obrador que es el quien la está poniendo en la agenda prácticamente todos los días todos los días decía en la mañana Damian Cepeda en entrevista que escuchaba que la oposición está pensando justo eso que el principal promotor es de Xochitl es Andrés Manuel pero en la inteligencia y en la astucia del presidente que es obviamente provocado o sea es realmente su plan es casual él quiere que sea bueno no sé si con esas palabras pero o sea ¿Xochitl tendría posibilidades de ganar en la opinión de ustedes? bueno a mí me parece que es un punto importante lo que mencionas de cómo el presidente puede centrar su discurso en ciertas personas que hace que crezcan pero nunca están al nivel del presidente ¿no? quiero pensar por ejemplo en un Carlos Lórez de Mola en Broso ¿no? en personajes que han sido parte de su discurso Claudio X González están haciendo una aspiración para competir en candidatura yo creo que el punto es ¿saben qué momento entonces? Renan ok pero además ¿por qué no se emociona a ese análisis que hace Mitch? yo quisiera agregar esto es cierto los hace crecer pero no no los hace crecer eso es una eso es un error los infla más bien los visibiliza los visibiliza los pone los expone los expone los expone ya que están hasta el nivel entonces los poncha entonces viene el golpe y creo que sí es un golpe contundente yo creo un poco en que sí efectivamente el discurso no es casualidad el discurso de Andrés Manuel del presidente no es casualidad y que evidentemente la está alzando creo también que Xochitl tiene una excelente capacidad de debate de reacción creo que es lo mejor que tiene la oposición para en algún momento dado encarar a Claudia Sheinbaum en un debate en un mano a mano y creo que ella saldría ganando en el discurso quién sabe si gane al electorado porque eso lo veo muy complicado es el electorado del presidente y ahí en ese terreno pues va a estar mucho más complicado creo que ¿quién le podría dar frente en materia del debate? Ebrat Ebrat sí tendría un poquito más de estas herramientas y de esta de esta experiencia o este colmillo político para poder enfrentar que hoy le toca a Morena o por lo menos en sus fechas Morena va a decir primero quién es el candidato y días después la oposición el factor que sea mujer o hombre va al revés va primero la oposición el 3 de septiembre y después el 6 de septiembre ya iría la de Morena yo observo que en lo que comentaba hace un rato Héctor Raúl pues sí es muy importante el cómo se van a ir delimitando hasta el momento si bien Claudia pareciera que no prende pues porque está haciendo lo que le corresponde ir hacer sus recorridos lo que está haciendo pues es sumar estructuras no en todos los casos son personas deseables claro está pero está haciendo este trabajo y en el caso de Marcelo pues parece que no termina de cuajar por eso es que estamos viendo pues de repente ahí el tema de la secretaría de la cuarta transformación que fue muy criticada por la gente por la gente obradorista y después también vimos durante esta semana el tema de su estrategia sobre la sobre la seguridad que es este plan Ángel se está arriesgando porque pues es lo que tiene que hacer sabe que no podían hablar de propuestas él lo está haciendo porque no le queda de otra o crece o crece pero pues también son temas muy polémicos en el caso de la estrategia de seguridad el pensar en el uso de los datos biométricos todo lo que tiene que regularse también en eso pues ya estaremos viendo pero yo creo que Marcelo pues es un buen ha sido un gran funcionario en términos de lo que realizó en la secretaría de relaciones exteriores pero va un poco con el mismo público de Xochit que no son las personas más López Obradoristas me parece que la apuesta que está haciendo la oposición para llevar a Xochitl termina siendo arriesgada en algunos puntos podríamos calificar hasta temeraria porque pues no termina hablándole a las personas que son el grueso de quienes votarían por el PAN o el PRD ¿no? hace una semana que veíamos que aparecía entre las muchas entrevistas que ha estado dando porque claro está con los medios de comunicación la aman y entonces entre todas esas entrevistas decía no soy de derecha creo que ahí para la gente de doctrina como se jacta siempre de decir quienes son panistas pues no termina siendo muy atractivo ¿no? aunque saben que pues no hay otra también eso es claro es su momento y creo que además las acompaña entre Claudia y Xochitl hay historia y voy a rescatar una de esas anécdotas que incluso la publicó en su columna este el director del Excelsior mi jefe Pascal porque 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 habla justamente de que también en algún momento dado Claudia reconoce su capacidad de Xochitl ella ella reconoce bueno Xochitl cuenta que la Favus fue a su casa Claudia con el hijo de Andrés Manuel invitada a gabinete o a senadora pero a gabinete ¿no? entiendo que a ser candidata sí candidata candidata al senado y ella decide no aceptar y a los pocos días es incluso nombrada candidata por el pan por el pan a esa misma posición no sé si en vista de que podían llevársela pero creo que la propia Claudia reconoce el talento que tiene yo creo que desde que fue invitada al gabinete esta Xochitl del gabinete de Fox habría que reconocer que era de las que destacaba en ser tener un discurso más plural incluyente y yo creo que es el modelo de indígena que en lo personal a mí me gustaría ver porque siempre nos pintan me asumo como indígena nos pintan como si fuéramos los tontitos del pueblo los pobrecitos cuando yo he ido a las poblaciones donde son originarios mi papá y mi mamá poblaciones indígenas incluso vas a ver los otros demoros con los cultivos donde pasaba mi papá y saludaba ¿qué tal ingeniero? saludaban a mi papá ¿qué tal doctor? y yo no, ah sí ah es doctor en ciencias tiene dos doctorados sí ah es que coinciden en los periodos vacacionales en esos pueblos como una costumbre de ir a hacer trabajos de comunitarios y te das cuenta que cuando te pintan así como como si fuéramos esta parte más innombrable de la sociedad oscura y no y a mí me encanta eso que proyecta Xochitl porque es justamente lo que quisiéramos ver los indígenas empoderados y que asumen otro rol que asumen este rol de ser científicos ser empresarios y ser gente y progresistas porque yo coincido en que no le está hablando no le está hablando Xochitl a ese al yunque ¿no? a la ultraderecha porque además porque además aborto tema drogas super contundente ¿no? porque además ¿qué candidato en este país ganaría hoy frente a Morena con un discurso de extrema derecha? y va a ganarlo o sea yo creo que yo creo que no yo preferiría perder esos votos y apostarle más al discurso progresista que me parece que es un discurso mucho más amplio en general yo sé que él te va a gustar lo que voy a decir Héctor Raúl pero también no 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 es que no es que esté con el pan es que me parece que las circunstancias no les permiten de otra Xochitl no va a competir como candidato independiente requiere la estructura de los partidos para poder tratar la Morena y eso está y eso está sobre los intereses personales que el discurso conservador es tan rechazado que y ha penetrado tanto el discurso del presidente que sabemos que hay fifís chairos pero en medio de todos el fifís chairos también hay una cuestión de raza y no hay que negarlo es tal cual yo sé que no te gusta el tema pero efectivamente hoy yo no veo ni por la oposición ni por Morena incluso ahí con sus ajustes aventando a un guarito de ojos azules con pelo rubio Enrique de la Madrid como Enrique de la Madrid como el Santiago Grimm con apellido de expresidente porque choca con el total de la sociedad hay que reconocer al presidente que ha empoderado a un sector de la población que tenemos la piel morena y que tenemos los ojitos negros y los que tienen cabello todavía y que efectivamente la gente está anhelando ver en las urnas verse en las urnas verse en las urnas pues es por eso que Xochis ha generado una irrupción y es por eso que hoy está en la conversación no yo diría que es que no me parece que irrumpe a partir del origen étnico sino a partir de pues ir y tratar de decir al presidente que no está de acuerdo con las cosas cuando hace su conflicto porque además el presidente no es que la ataque por ser de origen étnico el presidente la ataca por utilizar la bandera del origen étnico que es muy diferente eso es verdad eso es correcto sí entonces yo creo que ahorita lo que estamos viendo es que sí ha crecido en popularidad de manera contundente durante las últimas semanas pero también empezaremos ya a escarbar un poco más en quién es Xochis Galvez porque cuando estuvo en la Miguel Hidalgo pues la realidad es que no terminó con una popularidad al contrario se perdió después esa entonces delegación entonces ya participó también en Hidalgo y también perdió entonces tampoco es que sea una carrera exitosa es una carrera exitosa y tampoco es tan cierto su discurso de que cuando ella estuvo fue cuando más ejerció presupuesto para los pueblos indígenas yo ahí haría mi acotación como funcionaria con Fox porque efectivamente en ese momento yo creo que el panismo tuvo un gran defecto que es haber seguido los pasos del PRI le daban 50 millones a un programa estoy solamente poniendo una cifra sobre la mesa 50 millones pero cometió el mismo error que el PRI creaba un aparato burocrático que le costaba 45 millones y terminaban entregándoles 5 millones a la población en forma directa creo que el éxito o parte del éxito de los programas de Andrés Manuel del presidente de la república es justamente eso acotar disminuir hacer más pequeña la parte burocrática y entregar más directamente como decía el sin intermediarios eso es lo que de alguna manera permite que sea más grande el porcentaje de dinero que se entrega y menor el costo de la burocracia que se encarga de hacer los cheques y de hacer los depósitos claro y también vería que en este caso porque mencionaba y sin un mecanismo de supervisión eficiente ¿qué pasó con jóvenes con el futuro? pero bueno yo creo que dar el dinero directamente a los campesinos sin un mecanismo que garantice que por ejemplo el cultivo va a ser eficiente que los productos que la producción en el campo va a ser eficiente ese dinero que no va a ser completamente abandonado por parte de los programas burocráticas ese manovía no funcionó por ejemplo ¿de qué sirve dar el dinero directamente al campesino o al productor si no hay un mecanismo que gestione en la mesa discutir sobre los programas sobre los megaproyectos tenemos ese tema de la agenda porque hay un programa que la gente sigue añorando que desapareció Morena que sigue añorando que es este de las guarderías a las de tiempo completo eso fue un gran error del presidente habrá que analizarlo nosotros yo creo que podremos ir revisando las cifras tanto de jóvenes como de otros pero yo quería comentar porque dos veces se ha mencionado por parte de Pedro el sexenio de Vicente Fox que es precisamente cuando empieza a ser servidora pública Xochit Galvez y me parece que la bandera que va enfocada al origen étnico pues no tiene nada que ver con lo que vimos en ese sexenio en donde se recordará y lo dije en mi videocolumna la matanza de Atenco y ahí no vimos a una Xochit que saliera aguerrida por las personas que fueron asesinadas exactamente entonces yo creo que por eso digo que se va a ir escarbando y vamos a ir viendo y desglosando quién es Xochit Galvez para poder considerar si es una buena o mala presentación se nos está acabando el tiempo pero creo que sin duda hay que hablar mucho y hoy nuevamente creo que vamos a terminar en este proceso electoral en votar por la menos peor porque también hablamos de Claudia de esto humanista que se le cayó el metro y que hubo tantas víctimas entonces quién ha causado menos daño al país y creo que eso es porque nos vamos a descartar pero hay algo importante que yo sí destacaría y que creo que con este ya para empezar a ir cerrando es hace algunas mesas hablábamos solo de Morena en la lógica de la posibilidad hoy hay ya suenan otros nombres Movimiento Ciudadano todavía no pero entiendo que se están empezando a mover las cosas hoy ese es otro tema y creo que es otro tema el gobernador todavía gobernador en Jalisco también ya ha salido a dar mensajes entonces creo que al final de eso se trata esta mesa de seguir también viendo en el tiempo cómo avanzan las condiciones probablemente ya decía Héctor Raúl no confía en Morena y no sé si sea exclusivo ese partido de todos pero de eso se trata esta mesa de conversar y externar las ideas con total libertad sobre lo que estamos viendo en la coyuntura política y los invitaría a dar un mensaje final de cierre de qué nos depara que estamos viendo a 12 meses de la elección Héctor Raúl pues yo sigo sosteniendo que la moneda es en el aire el local e incluso también nacional a pesar de los números todo puede pasar Pedro alguna vez me quedé con esa frase que hace muchos procesos electorales comentó la elección se define una semana antes de la elección en términos de la contienda electoral yo creo que también los procesos internos se define ya muy cercano al cierre yo creo que no hemos visto las cartas fuertes dentro de Morena todo lo que va a salir en contra de uno u otro candidato las advertencias o amenazas que se van a hacer entre ellos para que el proceso sea limpio o no las irregularidades que podrán en cualquiera de los dos procesos en el de la oposición o en el de Morena y en Moreno es lo mismo el hecho de que en algún momento se defina que va a ser mujer ya la candidata descarta al 80% de los candidatos y se reduce a prácticamente tres o dos si quieres a tres entonces eso puede estamos lejos todavía la moneda está en el aire aún no hay nada para nadie pero no hay más que mujeres competitivos digamos tampoco efectivamente pero yo creo que falta todavía mucho por precisar y lo que sí creo es que y siempre lo digo en el tema electoral por fortuna mientras estemos vivos siempre llegaremos a la conclusión y sabremos quién estaba más cercano a la realidad claro Pedro ¿con qué nos quedamos? yo diría que nuestros comentarios los que hacemos aquí tómenlos como las encuestas son una fotografía del momento ¿cuchariadas? son no son 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 comentarios que hacemos a la luz de lo que en este momento podemos decir que estamos viendo cómo se están moviendo pero efectivamente en dos semanas si en esta semana que viene Rodrigo Arredondo y Sandra toman la decisión de efectivamente entrarle en serio a la contienda yo creo que las cifras se van a mover y no no los estoy poniendo como ganadores ¿le daría tiempo? eso es un factor pero los números que les dan me parece que los ponen en una posición de competitividad sin ser anunciados sin haber hecho nada pero tiene razón Adán Augusto no lo hemos hablado en esta mesa porque no sé si tenga que ver pero la su coordinadora de campaña la diputada Andrea de Chihuahua estas últimas semanas ha tenido bastantes críticas bastantes ataques y parecía estar borrado no lo sé pero es un poco esto todos los días puede pasar todo puede pasar y efectivamente todos estos golpes internos que se tienen que ir dando no sé si le convenga o no meterse al ruedo tanto a Sandra como a Rodrigo Arredondo pero si los ponen ahí en la cifra seguramente van a tomar la decisión de participar y participar en serio tomen así nuestros comentarios no está en este momento muy claro todavía y por supuesto pues las cosas pueden cambiar conforme se va desarrollando este proceso electoral ellos dicen que no pero si es un proceso electoral ya Adán Augusto me da la pauta para comentar el tema de los espectaculares y de la saturación que hemos tenido los tiempos se adelantaron pues precisamente para demostrar a Marcelo Ebrard que las cosas se van a hacer con piso parejo aunque puede haber muchas críticas sobre eso pero también eso genera que entonces pues estemos preocupados y está muy bien que todos estemos preocupados por quién va a llegar al gobierno del estado y quién va a llegar a la presidencia de la república pero pues todavía queda más de un año de la administración de Andrés Manuel López Obrador y de Cuauhtémoc Blanco entonces creo que no podemos dejar de exigir también a los que en este momento se encuentran y lo mismo en el caso de los municipios porque pues para eso también se les está pagando entonces sin distraernos pero claro abonando en que pueda haber una mayor discusión de cara a que se tome la decisión pues razonada para este 2024 toda la razón fueron electos por el caso del presidente por seis años y no por cinco entonces siguen unciones y así será hasta el primero de diciembre y claro el gobernador también y los alcaldes y diputados y toda la clase política bien hemos llegado al final de este episodio de Panorama 360 la verdad un gusto compartir esta mesa este espacio saludos Jesús y nos vemos en el siguiente episodio buenas noches Panorama 360 un análisis desde todos los ángulos todos los ángulos y nos vemos